Tortas, el niño, el tigre, tacos, quesadilla, sandwich, licuado, chocomil, limonada, jugo de naranja y escamocha En esta parte de la prepa de la UAS ¡Ánimo tigre! ¡Ánimo tigre! ¡Ánimo tigre! ¡Ánimo tigre! Quesadilla, tacos, tortas, tigre, rico, rico, rico Aquí toda la gente, la preferencia de los alumnos de la UAS, aquí con el tigre ¡Échale ganas tigre, échale ganas tigre, échale ganas tigre, échale ganas tigre! Aquí andamos afuera en transmisiones vivo para el canal digital informativo Están las tortas para los estudiantes de la UAS Este es el tigre, el propietario de este negocio En Mazatlán, Sinaloa Para el canal digital informativo hay que hacer su lonche Aquí con el tigre de patos para canal digital informativo de MSL